Fueron nueve locutores los que se presentaron ante el jurado. Más de 15 años ejerciendo la profesión sirvió para que el tribunal a tales efectos en la región central del país constatara la preparación de quienes tras los micrófonos informan a los cumana yagüenses. En realidad fue un reto tremendo porque enfrentarse a una evaluación de este tipo requiere mucha preparación y no es un secreto para nadie, todas las condiciones en las que estamos viviendo, todos tenemos problemas, pero en realidad todo el equipo de locutores se creció, todos estaban ahí y los resultados hablan por sí solos. Yo creo que ahora, después de haber obtenido este primer nivel, lo que nos corresponde es seguir trabajando, seguir trabajando con muchísimo amor, tratar de no fallarle a ese público, a ese oyente que cada día está ahí pendiente de nuestro trabajo, a ese oyente al que le regalamos un poco de alegría, al que tratamos de alegrarle la vida, de llevarle las informaciones del último momento. En fin, es un compromiso, un compromiso con ellos y con nosotros mismos. Nos correspondemos a los oyentes y por supuesto a través de los oyentes recibimos que el trabajo nuestro y la entrega nuestra de cada día es bien recibida y eso vale muchísimo para los que trabajamos en los medios. Y quiero aprovechar también la posibilidad, por supuesto, para en este caso felicitar a todos nuestros colegas que tienen el primer nivel y por supuesto contamos con ellos para que nos ayuden a nosotros, los que mantenemos un nivel un poco más bajo, pero que sí nos esforzamos cada día para que el trabajo nuestro sea de mayor calidad. La sistematicidad en el trabajo y las exigencias desde la dirección del programa constituyen elementos claves para que dos de los locutores presentados alcanzaran el primer nivel, máxima categoría dentro de la profesión. De igual manera hubo quienes ascendieron a la segunda posición. Es un resultado de años de trabajo intensivo, de dedicación, de exigencia, porque en 17 años hemos logrado el programa a programa que los locutores se preparen, le marcamos las deficiencias, las corregimos y después practicamos para que no vuelvan a surgir en otros programas. Creo que también tiene que ver con el esfuerzo de ellos mismos que se preparan a diario tratando de mantener la calidad y llevar al público, que es nuestro sentido de ser, lo mejor de sí, transmitiendo a través de la palabra lo que realmente sentimos. Una planta radial con cerca de 20 años defundada forma parte del quehacer cotidiano de los cumanayagüenses. Con alcance en gran parte de la región central, los profesionales de la comunicación en la CMFK apuestan por hacer que la palabra llegue al corazón de la montaña. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.